La dieta para bajar de peso Pero nos gustaría explicar a usted que es una dieta Porque nos aclaraba La gente piensa en dieta y piensa en bajar de peso Pero hay dieta por diferentes razones Explícanos que es una dieta doctora Exactamente, dieta proviene de la palabra dietae Que es un griego Que significa régimen alimenticio O sea puede ser dieta para muchísimas cosas Mucha gente se enfoca solamente en la dieta para control de peso Que es lo más común, lo que más está de moda Pero cabe destacar de que dieta puede ser Desde dietas hospitalarias Que son dietas específicas que utilizamos en los hospitales Para pacientes, adaptaciones fisiológicas en pacientes Dietas en las distintas etapas de la vida Como una paciente gestante Una mujer embarazada O que está lactando O un paciente envejeciente O un niño adolescente Todos ellos llevan dietas específicas También está dietas que suponen un estilo de vida Como por ejemplo la dieta mediterránea Que es la dieta que se utiliza en las personas Que viven a la orilla del mar mediterráneo Que llevan un estilo de alimentación específica También está la dieta vegetariana De ahí viene la dieta vegana estricta Que son los que solamente consumen alimentos de origen vegetal Está la ovo vegetariana Que son Las personas que consumen huevos Y alimentos de origen vegetal La ovo lacto vegetariana Que consume leche, quesos y huevos Y alimentos de origen vegetal El origen de estas dietas Porque es interesante eso que usted menciona Por ejemplo la vegana Que no es de la vega Si no es vegana Eso tiene que ver con la provincia Solo alimentos de origen vegetal Vegetal Tiene una Es una decisión propia de la persona O tiene una razón médica Si Hay muchas veces son decisiones propias Porque vienen incluso de lugares sociales diferentes Muchas personas hacen la dieta vegana Creyendo que también pueden bajar de peso Con ese tipo de dieta También hay dietas que son terapéuticas En esto interviene lo que es la dietoterapia Las dietas terapéuticas que ayudan a tratar O curar una enfermedad Como por ejemplo los pacientes que sufren de síndrome de colon irritable Pacientes que son intolerantes a la lactosa O pacientes que padecen de enfermedad celíaca Que se les suprime los alimentos que contienen gluten Como la avena, la cebada, el trigo y el centeno Los pacientes que son hipertensos y se les hace una dieta hiposódica O sea baja en sal Los pacientes diabéticos que particularmente nosotros utilizamos mucho Es la dieta del índice glucémico O sea en los pacientes diabéticos se utilizan los alimentos con índice glucémico medio y bajo También está pacientes que padecen de gastritis Que tienen dietas especializadas Entonces cada tipo de paciente Pacientes nefrópatas que tienen insuficiencia renal También tienen una dieta específica O sea que lo que aprendo hasta ahora es que Va a depender, cada caso es particular Al margen de que haya una enfermedad de base o que no Cada caso las dietas van a ser particulares Y esta parte es importante y quiero resaltar eso Porque mucha gente utiliza el tema de las dietas para prestárselas O sea yo voy donde usted Y usted me da una dieta Me hace un estudio previo Exacto ¿Verdad? Porque hay que hacer un estudio previo Y usted va a hablar de eso un poco más amplio Hace un estudio previo Me hace una dieta Me da una dieta Y luego la dieta me funciona a mí Y alguien la quiere Y yo se la paso Y a esa persona tal vez no le funcione Eso es correcto doctora Sí El hecho de que una persona use la dieta de otra Que fue recomendada por un profesional Sí, pasa mucho Más común de lo que tú te imaginas Incluso estas dietas que yo mencioné anteriormente Que son dietas para patologías específicas Hay gente que la usa para bajar de peso Sin tener ningún tipo de patología Sin tener por ejemplo Es muy común que la gente utilice La dieta libre de gluten para bajar de peso Creyendo que lo que le está provocando el aumento de peso Es el gluten sin ser así ¿De acuerdo? Entonces sí A ti te puede funcionar una dieta Que yo te ponga Y otra persona cree que te va a funcionar igual Pues no Porque esa dieta se te hizo Por tu contextura física Tu sexo, tu edad Tu estilo de vida Si haces actividad física o no Si tienes un padecimiento de base o no Entonces las dietas tienen que ser estrictamente personalizadas Esa es parte importante Porque usted dice Por ejemplo Si hay una persona que tiene una vida activa Que hace ejercicio Que va a gimnasio Y quiere bajar de peso Por ejemplo Usted le va a poner una dieta Pero la dieta tal vez no va a tener tantas restricciones Porque la persona tiene una vida activa Sí Pero también va a depender el tipo de actividad Ok Porque si tú tienes una actividad ligera Se te lleva una dieta específica Diferente al que lleva una actividad moderada o intensa Sí También Sí Entonces las dietas van a ir Y es importantísimo el estilo de vida Incluso influye en que si tú eres del tipo de persona Que en las plazas se parquea cerca de la puerta que camina poco O el que se parquea lejos Que camina más Hasta eso influye Wow Todo eso influye Si tú eres una persona que lleva Que trabajas en un horario de oficina Dicho cinco Y te pasas esas ocho horas sentado laborando Sí O si eres del tipo de persona que no puedes estar tranquilo Que te paras, que mueves, que caminas ¿Me entiendes? Todo eso influye para realizar una dieta a una persona Para control de peso Doctora Por ahí unos criterios supongo Básicos, generales Que se pudieran dar Con respecto a lo que será una dieta Algo genérico, ¿no? Que se pudiera decir ¿Cuál es la Vamos, el criterio básico que se puede utilizar de dieta? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es una dieta para bajar de peso? ¿Y qué se busca? Claro, mira Toda dieta Tiene que cumplir con unos requisitos Tiene que ser equilibrada O sea, que tiene que tener Todos los grupos de alimentos Tiene que ser variada Para que la persona no se canse Tiene que ser adecuada a la condición de cada paciente Y debe ser inocua O sea, que no nos cause daño Todas las dietas deben de reunir esos planteamientos Hay mucha gente que omite comidas Sí Por ejemplo, dice Yo no voy a desayunar O yo no voy a cenar Porque la cena yo creo que es la que más se omite La gente más omite Yo no voy a cenar ¿Es correcto omitir comidas? No No es correcto Porque si tú saltas una comida Puedes tener un hambre atroz más adelante Y vas a comer de más Hay mucha gente que deja de comer En la noche, muy común Y se levanta de madrugada a saltar la nevera Porque no aguanta el hambre Y que se bebe un vaso de agua para acostarse Pero después está comiendo todo lo que encuentra en la nevera Y para el tema salud ¿Eso pudiera perjudicarlo también? El hecho de que omita alguna comida Claro No solamente el tema del hambre que te pueda dar No, claro Tiene repercusión en la salud Porque el cuerpo está dejando de recibir nutrientes Para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo diario Y esas dietas también restrictivas Sí Existen muchos tipos de dietas restrictivas Que no son sostenibles en el tiempo Explique que una dieta es restrictiva Para que nos están viendo Es una dieta que te restringe tanto de calorías Como de grupos de alimentos Por ejemplo Hay un tipo de dieta Que es la dieta muy baja en calorías Que hay gente que consume por ejemplo 500 calorías en el día Eso no es sostenible Eso tú duras dos, tres días en eso Pero al cuarto día tú no puedes Vas a tener debilidad Dolor de cabeza Mareos Y hay dietas que te eliminan un grupo de alimentos Y los tres principales grupos de alimentos Tienen que estar en todas las comidas del día ¿Cuáles son esos principales grupos? Los carbohidratos Las proteínas Y las grasas ¿Y en qué cantidades debe estar cada uno? Va a depender del paciente Ok De la patología que tenga Del estilo de vida Se puede hacer un reajuste Entre el porcentaje de esos macronutrientes Tenemos que hacer una pausa doctora Cuando regresemos yo quiero que sigamos hablando sobre este tema De las dietas Pero también dar un enfoque En lo que se refiere A esto de las restricciones Mucha gente Todavía continuar con esto Porque mucha gente Que, ah, que yo no voy a comer arroz O que yo no como pastas O que yo no como carbohidratos ¿Y esto? Realmente Esto es factible Cuando regresemos de la pausa Quiero que nos aclaren Señores, nos vemos ahora